Uy, vamos a parar en la zona segura Oye, chicos, si salto al agua ¿Sobrevivo? En plan... Como si fuese un Navy SEAL Si, si caes al agua, si Como los Navy SEAL, eh Uah, vamos Tiene que ser hondo, eh Oh, vaya Pues Eso no es agua Como no va a ser agua eso No era hondo, no, si hondo si era Hondo si, hondo si era Hondo si, hondo si